Agrio, cruce, dialéctico, el que han protagonizado Partido Popular y Partido Socialista a cuenta de las ayudas anunciadas por el Gobierno Central, ya que una parte importante de las mismas va a parar a Canarias y Baleares. Yo no quiero más que nadie, pero tampoco menos, ¿no? Y la circunstancia que está viviendo la industria turística a la Costa del Sol es igual o peor que esas dos islas, ¿no? Y por eso hay que ser muy serio y muy riguroso a la hora de repartir esos fondos y no ver solo apoyos políticos, que es lo que ha movido, estoy convencido, al Gobierno a la hora de repartir esos fondos públicos. No hay que mirar desde un punto de vista político, sino desde un punto de vista de supervivencia del sector. Y yo me pregunto, ¿son un desprecio estas ayudas si Andalucía es la comunidad autónoma de la península que más ayudas directas va a recibir de este paquete impulsado por el Gobierno de España? ¿Son un desprecio estas ayudas cuando la Costa del Sol es una o va a ser una de las zonas más beneficiadas y la provincia de Málaga puede llegar a alcanzar más de 230 millones de euros en estas ayudas directas? Ruiz Espejo, sin entrar a evaluar las cantidades percibidas por las islas, asegura que Andalucía es la comunidad autónoma que más va a recibir, mil millones de euros y la provincia de Málaga obtendría 231 millones, algo que ningún otro gobierno ha hecho nunca, recalcado Ruiz Espejo.